... ...barrial, un poco postergada, porque bueno, el 9 de julio hubo el gran festejo a nivel provincial que se festeja en la ciudad de Rafaela, pero nuestro barrio quería la fiesta barrial en nuestro barrio, nuestra querida Plaza 9 de Julio, así que bueno, hoy la tuvimos con la presencia, bueno, en este momento de la Banda Municipal de Música, hubo conjuntos de folclore, conjuntos de cumbia, muchos artesanos y emprendedores que se acercaron, así que a pesar de ser un día un poquito nublado, un poquito frío, destemplado, la verdad que la convocatoria fue muy grande, los vecinos se acercaron, estamos muy contentos. Bien, veo mucha gente abrigada, con el termito, pero disfrutando una buena tarde, ¿no? Así es, sí, 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 la verdad que desde tempranito empezaron a llegar, así que, bueno, viste que se trajeron los sillones, las reposeras, están disfrutando ahora de la Banda Municipal, la verdad que estamos, estamos muy contentos, esta fiesta es esperada por los vecinos, más aún, viste que por todo este periodo de pandemia no habíamos vuelto a la plaza el 9 de julio, así que esto es como el volver a nuestra, el reencontrarnos aquí en nuestra, en nuestra plaza más emblemática del barrio, tenemos otras plazas, lindas, plazoletas, también, pero bueno, esta es la más, la más antigua, la más emblemática, así que, me parece que, de todo salió como esperábamos. Bien, bueno, y el barrio, ¿cómo está María Elena? Vemos que ha crecido bastante, que se consolida, sigue siendo uno de los barrios más, más convocantes, más importantes de Rafaela, ¿cómo lo ven ustedes? Bueno, no sé, aquí tengo a mis compañeros de la comisión, que también le doy la palabra. ¿Qué tal? Buenas tardes. El barrio 9 de Julio es uno de los barrios más antiguos de la ciudad, hoy compuesto por unas 130 manzanas, son algo así como 15.000 habitantes, o sea que somos prácticamente una localidad dentro de nuestra querida ciudad de Rafaela. Es un barrio que tiene todos los servicios, por lo tanto nuestro esfuerzo, nuestro trabajo está más destinado a tratar de sobrellevar las cuestiones del paso del tiempo lógica de las instalaciones, o sea, ir haciendo mejoras, como por ejemplo, tal vez a la gente no se acuerda, pero en Boulevard Roca, desde Ayacucho hasta cerca del Frente Bill y por allá, hubo todo un cambio de tubos para poder mejorar el sistema de cloaca, que era un déficit que tenía, se trabaja mucho con la gente de aguas provinciales también en el tema de pérdidas, y así con todos los servicios. O sea que estamos constantemente en la búsqueda de la mejora, de la respuesta al vecino, porque nosotros como vecinales lo que tenemos es vocación de servicio, esto es un trabajo ad honores, o sea que nadie cobra ni la Presidenta, ninguno de los integrantes de la Comisión cobra por hacer esta función, sino que es buscar una intermediación entre las necesidades del vecino y ante la municipalidad o los entes retadores de servicio. Bien, y los vecinos que le dicen respecto del barrio, ¿qué testimonios recogen ustedes de cómo está? Por haber compartido con nosotros, con cada uno de los vecinos, muchísimas gracias. Nosotros lo que vemos es, el vecino siempre se acerca a la vecinal, encuentra como un lugar donde puede ir a hacer su reclamo, donde se lo va a escuchar, donde vamos a encontrar de qué manera poder dar solución o respuesta. Un ejemplo, por ejemplo, hace poquito un grupo de vecinos de un sector de la ciudad que tenía algunas problemáticas relacionadas con la seguridad, se acercó a la vecinal, y nosotros, bueno, convocamos al Secretario de Seguridad, a muchos miembros del Comando Unificado, vinieron, pudieron ser escuchados, así que me parece que dice de esa manera, que el vecino cuando tenga un reclamo, pueda tener un lugar a donde venir, a donde se lo escuche, donde poder plantear sus inquietudes, y en la medida de lo posible se le va a dar una respuesta. los queremos dejar, no queremos importunarlos, queremos dejar que sigan disfrutando de la gente, de los vecinos, gracias también. Para terminar los festejos del mes de julio, el domingo 30 tenemos un almuerzo, que todavía quedan algunos lugares, que les interesa que se conecten con algunos de los otros, algún número de contacto, el número es 3492-2730-33. Y si no, pueden acercarse a la vecinal personalmente, a conseguirlo, ¿verdad? Sí. Entonces, repetimos la fecha del almuerzo, el 30 de junio. 30 de junio. Y como en animación está Cachulo, 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 que está siempre, Mariana, chicos, muchas gracias por aceptar la invitación de la Fuerza Noticias, muchas gracias y que disfruten de la fiesta. Gracias.